Calle al corazón Ya no hay nada que decir Te volviste a enamorar Y mucho te lo advertí Ahora ya no hay más Solo quedas aquí Porque el alma y la razón Forma un parte de ti No quiero que sea igual Que el pasado vivido Deseo que sea mejor Lo que tú has decidido Y si vuelvo a sufrir Sé que no hay otro camino Pues arrancarte de mí Eso me está prohibido Y si vuelvo a sufrir Sé que no hay otro camino Pues arrancarte de mí Eso me está prohibido No hay otro camino Ojalá corazón Y otra vez Que no haya que sufrir Yo me he vuelto a enamorar Yo que decía que no Ojalá corazón Que no haya que sufrir En un tremendo dilema Escuchando a mi conciencia Ay, qué me dice Ay, qué me tengo aquí olvidar ¡Si! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!